Gracias. A continuación, se le concede el uso de la palabra en el apartado de proposiciones al senador Raúl Arón Pozos-Lanz del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar puntos de acuerdo en relación con el petróleo y la economía. Les informo que el senador Pozos-Lanz ha entregado a esta mesa directiva el documento para que se publique de manera íntegra en la gaceta, en el uso de la palabra. Con su permiso, señor presidente, estimadas senadoras y senadores. Entonces, México ha escrito su historia a través de una lucha constante por mantener su soberanía e independencia como Estado-Nación. Una lucha que se ha escrito con muchas generaciones de mexicanos. Acotado por la complejidad del entorno nacional e internacional, por su posición geopolítica, por su historia y cultura, la política económica de nuestro país se centró en la creación de infraestructura de comunicaciones y en el desarrollo de centros urbanos. Lo hizo también en un proceso de industrialización, en la provisión de servicios básicos, así como en la creación de un Estado que dotó de bienes meritorios a quienes no pudieron vincularse al impetuoso proceso de crecimiento económico que caracterizó la industrialización de América Latina. Para ello, México echó mano de la enorme riqueza de sus recursos naturales. Apoyado en ellos, nuestro país creó los cimientos para dar paso a acciones de gobierno que hoy impactan la vida de millones de ciudadanos. Sin embargo, es necesario reconocer que las limitantes propias del conocimiento científico, su posición geopolítica en el hemisferio y en lo general del desarrollo sociopolítico internacional hicieron que nuestro país dependiera en exceso de un recurso que no es renovable. Amén, de que su precio depende de los vaivenes del mercado altamente especulativo y en el que poco podemos influir. Es precisamente este factor el que pone nuevamente en el centro del debate el riesgo que representa para la soberanía e independencia nacionales el depender de un mercado altamente especulativo como lo es el petrolero. La economía mexicana es una economía petrolizada. Lo ha sido por décadas en los cuales los ingresos derivados de esta industria sin duda se tradujeron en múltiples beneficios para los mexicanos. Sin embargo, no me parece exagerado señalar que México está frente a la imperiosa necesidad de redefinir su política económica en los próximos años para ya no depender de un recurso que se advierte sin la abundancia en el futuro inmediato. No es un secreto que la extracción y producción de hidrocarburos presenta tendencias alarmantes. tampoco lo es que las reservas petroleras se han reducido sustancialmente que la exportación de crudo también ha caído y que por el contrario la importación de gasolinas sigue creciendo. Se ha documentado con suficiencia el desequilibrio financiero de Pemex debido al papel crucial que juega para subsanar la falta de recursos fiscales. Existen cientos de estudios que documentan el impacto que ha generado la explotación de hidrocarburos en estados y regiones del país. Los daños a la ecología, la creación de desequilibrios poblacionales, las economías de escala que esto genera. Pero sobre todo, y esto lo digo a nombre del estado al que represento, que es Campeche, la enorme inequidad y sensación de injusticia que deja el saber que siendo el estado de mayor producción petrolera en México, sus participaciones federales son magras y casi miserables. Apenas el 25 de septiembre, mis compañeros Fayad y Orihuela presentaron un punto de acuerdo que muestra las cifras de la situación tan crítica de la industria petrolera en México. Preocupa pues a millones de mexicanos que la principal fuente de ingresos de este país tenga un futuro incierto. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta al secretario de Energía Jordi Herrera Flores para que informe a la Cámara de Senadores las medidas de política pública que se han tomado por parte del Gobierno de la República para transitar de una economía petrolizada a otro modelo que no sólo termine con el daño ecológico, sino que no dependa de la especulación de los precios internacionales del crudo, lo cual provoca que la economía mexicana se encuentre en un estado de vulnerabilidad. Segundo, que igualmente informe a esta Cámara cuáles son los escenarios de la economía mexicana sin depender como ahora lo hace del petróleo y que nos explique también qué previsiones estratégicas ha tomado el Gobierno en estos seis años para avanzar en la transición energética. En caso de que actualmente la Secretaría de Energía no desarrolle alguna previsión estratégica para esta problemática, esta soberanía lo exhorta para que en breve la diseñe y articule rindiendo un informe puntual sobre los avances de la misma dado en el Senado de la República a los cuatro días del mes de octubre del año 2012. Por su atención, muchas gracias. Gracias, Senador Raúl Larón Pozos Lanz. Túrnese a la Comisión de Energía. A continuación, ¿para qué asunto, señor Rosas? Sonido a la... Para preguntarle al Senador Raúl Arón Pozos Lanz si me permite adherirme a la propuesta presentada. Desde luego que sí, con mucho gusto, compañero. Señor Senador Arón, ¿acepta las adhesiones que han manifestado los señores senadores? Señor Presidente, con mucho gusto y muchas gracias. Pido a la Secretaría que tome nota para que se incluya en el diario de los debates. Gracias. Túrnese a la Comisión. Humberto Mayanz. Señor Humberto Mayanz, ¿para qué asunto? Para sumarme, señor. Sí, por favor. Con gusto, pido a la Secretaría que tome nota de su incorporación a este tema. Se turna a la Comisión de Energía, como ya lo habíamos comentado. A continuación, la Comisión de Energía de la Comisión de Energía de la Comisión 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 de la Comisión